La segunda edición de nuestro foro de encuentro sobre financiación y distrés de lo que abordaremos será la evolución de la financiación alternativa, la financiación bancaria tradicional, así como el mercado de special situations en España. Este encuentro supone un gran punto de reunión para el sector financiero y para el sector inmobiliario. Nos permite repasar y debatir sobre las operaciones de financiación, tanto bancaria como de deuda privada y por supuesto repasar donde estamos en el ciclo inmobiliario. Discutiremos y debatiremos cuál es el futuro del sector, qué impacto tienen los nuevos players en el mercado, por ejemplo la irrupción de los fondos y cómo se compatibiliza su estancia en nuestro país en este mercado en relación con los bancos tradicionales y veremos cómo ha evolucionado la situación de las special situations en España. En definitiva, ver dónde estamos, hacia dónde vamos y dónde estarán las próximas oportunidades de negocio. Además de ello, la financiación privada va cada vez a más en convivencia con la financiación bancaria y por todo ello y generándose nuevas oportunidades, somos muy optimistas respecto a las perspectivas a futuro. Destacaría que en la jornada de hoy tendremos presentes en nuestro auditorio para debatir tanto a representantes de inversores y fondos internacionales como también a los principales players en el mercado inmobiliario y veremos de su mano cómo van evolucionando estos mercados de cara a futuro.